¿Cuándo están? ¿Cuándo están? ¿Cuándo están? ¿Cuándo están? ¿Cuándo están en final? ¿Cuándo están en final, verdad? ¿Cuándo están en final? ¿Dónde están? ¿Dale? ¿Le puso pausa? Que se quiten ahí Dame un segundito, no? Espérame, Emilio, estoy en match ¿Cuándo están en final? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.